... Un nuevo capítulo en la crisis política de La Rioja. Ángel Massa, el gobernador suspendido en sus funciones, finalmente se retiró de la sede del gobierno, que pasó a ser ocupada por su vice, Luis Vedre Herrera. En las calles hubo varios heridos en enfrentamientos entre seguidores de Massa, grupos opositores y la policía. Vedre Herrera, ahora a cargo del Ejecutivo Provincial, elogió la decisión del gobierno nacional de no intervenir la provincia y confirmó la convocatoria a elecciones para dentro de 120 días. En la calle, lo que estamos viendo, continuaba un clima de tensión con un paro total de actividades en la administración pública y la convocatoria de nuevas medidas de fuerza por parte de gremios afines a Massa. El gobernador interino ya designó un gabinete de emergencia y pasó a tomar control de las fuerzas policiales. Se trata de reivindicar la dignidad arrollada. Yo he dicho en varias oportunidades a los medios que era un parto, un parto dolorosísimo que teníamos los riojanos. Hay partos con mucho dolor, pero todos los partos traen esperanza, traen luz, y en este caso a la rioja le trae esperanza, le va a traer progreso, le va a traer libertad, le va a traer disenso.